Vivamos este jueves 2, 2 de junio, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, donde hoy la palabra de Dios está tomada del evangelio de Juan, capítulo 17, del 20 al 26. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y lo has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tienes esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Padre justo, palabra del Señor, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la preocupación grande de Jesús es orar para que sean uno y los repite por activa, por pasiva, para que sean uno como tú y yo somos uno, para que se mantengan unidos. Jesús, eso los repite, los repite y los repite y no deja de repetirlo. Es que muchas veces nuestras comunidades tienen conflictos internos y externos y Jesús nos implora que logremos la mayor unidad y santidad posible dentro de la comunidad. Algunas personas se van a alejar para siempre de la comunidad, otras se van a mantener como cizaña y muchos crecerán entre piedras, cardos y arbustos y tierra buena. Pero todos somos bienvenidos, los buenos y los no tan buenos. Para Dios, todos somos buenos y nos invita a cambiar. Aquel que le diga, yo no voy a la comunidad porque hay mucho chisme, hay mucho chismoso, mucha chismosa, contéstele, venga usted también para que haya uno más o una más. Porque siempre habrán situaciones, divisiones, conflictos y debemos mantenernos aún en medio de todo esto. La comunidad, en la comunidad debemos crecer y aprender la buena noticia de salvación. Pero cuesta, 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 pero dialogando y conociéndonos más podemos crear el ambiente para que juntos nos unamos en la lucha por la paz, la justicia y el amor. El reino de Dios es para unirnos y crear un clima donde reine el amor. Promovamos la dignidad humana y podremos crecer en la unidad. Dialoguemos, escuchemos, comencemos a mirarnos como personas frágiles, pero dignas y necesitadas de amor, comprensión, compasión, amor. Así podremos, como el salmista, aprender el sendero de la vida para saciarnos de gozo y alegría con nuestro Dios. Mis hermanos, en este día de hoy, segundo día del mes de junio, estamos en esta palabra, Orando como oró Jesús al Padre, orando por nuestros amigos, pero los que no son amigos también, por lo que crean, por lo que acojan la palabra, por lo que no la acojan. Entonces, el mundo va a creer por medio a nuestro testimonio de que Jesús es nuestro enviado y que ahora nosotros hemos sido enviados por Jesús. Por eso, mis hermanos, el gran deseo es que donde esté Jesús también vayamos nosotros. Por tanto, dice esta palabra que si el mundo no te ha conocido, yo sí te he conocido, dice Jesús, y esto han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer y le daré a conocer tu nombre. Tú me enviaste y le daré a conocer su nombre para que el amor que me tenía esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Es decir, no estamos solos, no estamos solas. Jesús está con nosotros. El amor de Dios está con nosotros. Vamos a vivir ese amor de Dios. Vamos a vivir esa cercanía. Vamos a manejar en diálogo, conflictos, situaciones y vamos a encomendarnos a Dios. Y sobre todo, vamos a vivir la unidad. Vamos a vivir la cercanía. Vamos a vivir esa presencia de amor, esa presencia de paz. Vamos a buscar siempre ser gente de paz en nuestras comunidades y que viva Jesucristo en nosotros. Suscríbete al canal, comparte, dale me gusta y activa la campanita. Dios y María te bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.